Quién es el que busca relacionarse con los ministros? ¿Quiénes son los expertos técnicos? ¿Los alcalde? ¿Y qué veces? ¿Cómo hemos sacado los presupuestos? ¿No le están hecho ni una gestión? No le den para que no vaya preso No le den para que no vaya preso No le den para que no vaya preso ¡Aguas y mina no! ¡Aguas y mina no! ¡Aguas y mina no! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Aguas y mina no! Les doy mi palabra, si no llevo esos documentos ¡Renuncio! ¡Viva la juventud! 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 sino también de la misma Autoridad Nacional del Agua en la que Rasuilca en la que Rasuilca es una zona protegida porque es Cuenca en la provincia de Huanca ya existe el enfermo técnico del gobierno regional de Ayacucho y también del ANA y mi compromiso, aquí mi compromiso el día 28 de este mes les voy a traer ese documento que el ANA está declarando como reserva nacional como reserva de la provincia de Huanca que no va a poder tocar absolutamente nada está mal asesorado, no es su competencia tiene que declarar la intangibilidad no es su competencia declarar intangibilidad medio ambiente le compete medio ambiente bueno, no dejemos sorprenderse ya vamos a pasar, paso a paso ANA va a dar primero este informe yo les comprometo yo me comprometo que antes del 28 de este mes vamos a tener esta decimitación y van a decir esta zona es área de reserva y quien va a ratificar ello el ministerio del ambiente si ni siquiera termina el marco metodológico como va a declarar el señor no escuchen a esta gente que no sabe no están comprometiéndome como autoridad el día 28 antes del 28 tengo eso y eso va a ser publicado en el Perúano hermanos hermanos este documento ¡Oscoliva! ¡Escucha! ¡Cuántas de respeto! ¡Oscoliva! ¡Escucha! ¡Cuántas de respeto! ¡Oscoliva! ¡Escucha! ¡Cuántas de respeto! ¡A ver! ¡Señores! 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 ¡Hemos venido para escuchar! ¡Asesores! Se hizo una mesa técnica por vía libertadores fueron al ministerio lo recibieron ¿Y dónde está la mesa técnica? ¿Dónde está tu carretera? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu carretera? Todo eso es absolutamente improductivo por eso yo les digo con autoridad porque yo soy autoridad tenemos acceso para tocar las puertas de todos los ministerios de la PCM del Palacio de Gobierno de todo ¡Pero escúchame! ¡Escucha! Esa experiencia esa experiencia no quiero que vuelva a ocurrir por eso es que yo les estoy ofreciendo antes del 28 de agosto en la mesa de plataforma no van a estar más esas empresas lo vamos a escribir lo vamos a escribir de reinfo y antes del 28 les voy a traer el documento con el informe técnico en la resolución de Huanta Agua 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 con el momento วanta no a los voy a llevar aguanta aguanta agua antiga esto depaper aguanta ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! Nos encontramos en el Cirón Callao, donde han llegado los hermanos de Huanta a reclamar sobre el agua, las minerías ilegales que está pasando en Huanta. Vamos a escucharlos. ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Buenos días a todos los seguidores de Tras la Noticia! ¡Viva el gozo! ¡Viva el gozo! ¡Abaja la merrería! ¡Abaja la merrería! ¡Viva el gozo! ¡Viva el gozo! ¡ Production! ¡Viva el gozo! ¡Viva el gozo! ¡Viva el gozo no lo has pasado! ¡Viva el gozo van a hacer asistir! ¡Viva el gozo no lo has pasado! ¡El pelourdido va a estar careciendo! ¡Viva el gozo! ¡La presión no lo han estado contre los siglos! ¡El pueblo ya lo sabe! Sin lucha no hay victoria. ¡El pueblo ya lo sabe! Sin lucha no hay victoria. ¡El pueblo ya lo sabe! Sin lucha no hay victoria. ¡Mano compañeros maestros y maestras! ¡El pueblo ya lo sabe! 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 ¡El pueblo ya lo sabe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!